Parece que el voto latino en algún mayor porcentaje favorecería a Cámara Harris. ¡Exitosa por el mundo! La bienvenida Javier Romero, jefe de Internacionales, y se va a conectar también Jorge Valdés, enviado especial de nuestro país para ver las elecciones de Estados Unidos. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Catiusca, nuevamente, buenas tardes esta vez. Sí, estamos también simultáneo con Jorge Valdés, que él está como observador de estas elecciones trascendentales en los Estados Unidos, y también nos vamos a darle el saludo también. Hola, ¿qué tal, Jorge? Bienvenido, buenas tardes. Javier, muchos saludos. Javier, muchos saludos a ti, a Catiusca, y por supuesto a todos los televidentes y radio oyentes de Exitosa, la voz que integra Perú desde Washington, D.C., Jorge Valdés. Gracias, Jorge. Cuéntanos, por favor, Javier, en principio, explicar algunos datos al público de Radio Exitosa. ¿Cómo es el sistema de votación en Estados Unidos? A ver, a diferencia de otros países del sistema electoral, en el caso de Estados Unidos es algo muy complejo, porque no directamente gana el que tiene más votos populares, el voto de las personas, de los ciudadanos, sino a través de votos electorales. Cada estado en la Unión Americana tiene una cantidad de votos electorales. En el caso de California y Florida tienen como entre 40 y 50 votos electorales, y hay otros estados más pequeños que solo tienen 3 votos electorales. En total son 538 votos electorales. Se necesita 270 para ganar la elección. Esos son los votos que tanto Donald Trump como Kamala Harris buscan en cada estado para finalmente lograr la presidencia. Lo que sí se sabe y se conoce es que quien gane con mayor voto popular en un estado se lleva todos los votos electorales. No hay división de votos electorales, una cantidad para un candidato y otra para el oponente. O sea, si Kamala Harris ganara, damos el ejemplo en Nebraska, todos los 10 o 12 votos electorales de Nebraska van para Kamala Harris. Y así progresivamente se van sumando hasta llegar a la cifra de 270, que es la que da como ganador, como la valla que se necesita para llegar a la presidencia. Claro. Ahora, por favor, Jorge, ¿cuál es la situación del voto latino en Estados Unidos? ¿Es ahora? Es interesante porque hay 38 millones aproximadamente de latinos con ciudadanía y voto válido en este momento para estas elecciones. Con lo cual los dos candidatos en el último tramo de su campaña han tratado de sintonizar con las necesidades, con lo que quiere el voto latinoamericano acá en Estados Unidos, pero hay que comprender también de que se trata de ciudadanos que ya viven acá, que tienen una vida hecha en Estados Unidos. Por lo tanto, eso no tiene que ver con una problemática necesariamente en nuestros países. Entonces, tiene que ver más con un tema de ciudadanía. Parece que el voto latino en algún mayor porcentaje favorecería a Kamala Harris. Pero recordemos, por ejemplo, que Estados como la Florida, que tienen muchos cubanos, en mayoría votan por Donald Trump, ¿no? Claro, eso lo mencionaba Javier. Ahora, Javier, entiendo que ya votó Donald Trump con su esposa, ¿no? Melania Trump en Florida. Pues él ha dicho algún discurso, ha mencionado algo, él siempre es bastante grandilocuente. Sí, precisamente hace pasada el mediodía, ahora peruana, Donald Trump ha votado en Florida, muy cerca de su mansión en Mar-a-Lago, donde va a esperar los resultados. Él ha votado junto, acompañado de su esposa Melania. Y ya dentro de sus primeras declaraciones post-votación, él ha señalado que va a reconocer los resultados siempre y cuando lo ha aclarado sean elecciones justas. Si los resultados son justos, él va a aceptar los resultados, accedería a la posibilidad de una derrota en estas elecciones. Pero vamos a ver cómo finalmente es el recuento. Él se muestra muy confiado, ha señalado que está muy seguro de que va a lograr la victoria esta noche cuando se empiecen a conocer por estados los resultados. Y ha sido parte de su política, aunque durante todo este trayecto de la campaña, él ha señalado en algunos momentos la posibilidad de un fraude. Sin embargo, la última semana ha bajado ese tono, ha tratado de ser más mesurado, quizás por recomendaciones también de su equipo de campaña. Y ahora esta respuesta que ha dado, luego de emitir su voto, da una señal de que aceptaría finalmente los resultados que se den, tanto sea a su favor o no, durante esta contienda. Así es. Por favor, Jorge, entiendo que hay muchos personajes de la farándula del espectáculo de Estados Unidos que están con Kamala Harris y su meeting ayer estuvo, por ejemplo, presente Ricky Martin y Lady Gaga y otros personajes, además, grandes artistas de Estados Unidos. Bien, vamos a buscar a tomar la comunicación con Jorge Valdés, que será conectado las 24 horas del día con Radio Exitosa Javier. Sí, precisamente justo lo que le consultabas a Donald Trump, Kamala Harris ha recibido mucho apoyo de artistas. Jennifer Aniston, Jennifer López, han mostrado abiertamente su apoyo a la campaña de Kamala Harris. Hasta Billions también. Billions, incluso han participado de algunos de sus mítines, dando una exposición de por qué deben votar por Kamala Harris y por qué la opción republicana no es la mejor para los Estados Unidos. Incluso ahora esta mañana también ha recibido el apoyo en la mañana de un mensaje de Barack Obama también y de los expresidentes de Bill Clinton también con su esposa Hillary, que también esta mañana han participado de la votación de manera presencial. Kamala Harris no ha votado hoy día, lo había hecho de manera adelantada. También su vicepresidente Tim Walz, su candidato a vicepresidente, lo que es totalmente contrario a Donald Trump. Donald Trump sí ha sido, ha decidido participar hoy día de la jornada electoral y también su vicepresidente, su candidato a vicepresidente que es G.D. Vance, que incluso hace pocos minutos acaba de llegar a Florida desde Cincinnati porque él va a acompañar a Donald Trump en su mansión de Florida esperando los resultados. Van a estar toda la familia de Trump, toda la familia de G.D. Vance para saber los resultados, mientras que Kamala Harris va a estar en la universidad en Washington, donde es su alma mater y ahí también va a esperar los resultados. Bien, Jorge, para cerrar, por favor, creo que hay algo que tenemos que comprender los peruanos y seguir, es que el voto es voluntario. Por favor, ¿cómo están las calles a esta hora en Estados Unidos? La gente está yendo a votar. Bien, vamos a conectarnos más adelante con Jorge Valdés. Vamos a retomar la comunicación con él en los siguientes programas. Jorge, cuéntanos, por favor, la situación de las calles en Estados Unidos en ese día tan importante para ese país. Bueno, en la mañana hemos recorrido con observadores varios centros de votación y efectivamente en cada uno de los lugares, tanto en DC como en la zona de Virginia, se nota una actividad de la ciudadanía, voluntariado. Acá la campaña no termina, ¿sabes? Entonces, incluso en los centros de votación en la puerta, hay todavía campaña, hay publicidad en la televisión, entonces hay mucha actividad, mucha efervescencia, pero todo controlado dentro de los rangos de lo que significa, pues, una ciudadanía que lo que quiere es el respeto de sus resultados. Muy tranquilo todo por ahora, pero yo imagino que en la medida que vayan calentando los resultados y se vayan conociendo cómo van los estados cerrando su votación, seguramente vamos a tener algunas expresiones ya de calor en esta campaña, ¿no? En las siguientes horas de esta larga jornada y que vamos a tener informados a todos los televidentes de exitosas, seguramente vamos a poder comunicar cuáles pueden ser los altibajos de esta campaña. Gracias, Jorge Valdés, observador de Perú en las elecciones de Estados Unidos. Javier, finalmente, ¿cuándo sabremos los resultados? Bueno, complementando a lo que acaba de decir Jorge, a partir de las 7 de la noche se cierran las mesas de votación. Los primeros estados que cierran son Georgia, Carolina del Sur y Kentucky y posiblemente al cerrar ellos ya los medios importantes de comunicación de Estados Unidos van a empezar a emitir algunos flashes informativos. No se pueden arriesgar debido a lo que tan ajustados están las proyecciones, quizás van a extenderse esos primeros resultados no oficiales durante la noche, quizás madrugada y veremos finalmente quién tiene esta logra. Si es que Kamala Harris podría ser la primera presidenta de los Estados Unidos o Donald Trump regresaría a la Casa Blanca. Ya recordemos que ya subo a la Casa Blanca como presidente y generó un gran revuelo durante su periodo como presidente. veremos qué es lo que finalmente los norteamericanos deciden en las ánforas, en las urnas. Así también el voto latino. El voto latino que siempre es fundamental para cualquiera de los candidatos y siempre es decisivo en estas elecciones. Bien, gracias a Javier Romero, jefe de Internacionales de Radio Exitosa. Gracias a Javier Romero.